Este es el tema número 1. Planeación estratégica educativa. La planeación estratégica es un proceso anticipado de toma de decisiones sobre lo que una institución va a hacer y cómo hará. En la planeación estratégica educativa se establecen los objetivos y los medios para lograrlos antes de ejecutar cualquier acción. No existe un modelo único y ejemplar para realizar la planeación estratégica. Sin embargo, muchas instituciones inician este proceso formulando sus metas y estableciendo políticas que posibiliten la toma de decisiones que a su vez estén fundamentadas en los valores y el horizonte institucional. Así, algunos de los componentes básicos para la planeación estratégica sugeridos son. El primero es definición de metas y objetivos en función de, por un lado, la misión, que es la razón de ser de la organización. Y por otro lado, la visión, que es hacia dónde va la institución en un mediano y largo plazo, mediante un enfoque sistémico. Segundo, identificación de oportunidades y amenazas, en donde también se puede incluir el análisis del ambiente competitivo. Tercero, identificación de fortalezas y debilidades del ambiente operativo interno. Cuarto, planteamiento de estrategias para fortalecer los aspectos positivos que han dado buenos resultados y también para corregir aquellos en los que se hayan presentado debilidades. Para realizar la planeación es importante tener en cuenta aspectos como el contexto, la forma cómo alcanzará las metas que se planteó, cómo ofertará su servicio educativo, de qué manera superará a la competencia y bajo qué recursos. De manera que, además de la distribución y ejecución presupuestal, se debe pensar en la programación académica, articulando las labores y novedades que surgen desde la cotidianidad en futuros escenarios que impactarán en la toma de decisiones. Ello, mediante la participación de diferentes actores del proceso, como directivos, docentes, pares académicos, representantes del sector externo y de la comunidad educativa en general. En este punto, es importante resaltar la participación de los profesores en procesos estratégicos de desarrollo, que articulen y amplíen la mirada sobre la toma de decisiones en entornos educativos, desde la base de la reflexión en torno a la identidad institucional implícita en sus políticas internas. Para comprender lo anterior, mencionaremos algunas de las funciones más importantes en la planeación estratégica de las instituciones. Precisar objetivos a largo plazo. Usualmente, cuando se habla de planeación, se hace para un tiempo determinado y lejano. Precisar políticas para involucrar a todos los implicados. Evaluación de resultados. Análisis permanente del entorno. Control e implementación de la planeación estratégica. Establecer unos estándares de desempeño. Medir y controlar el desempeño actual y comparar con los estándares. Encontrar las causas de las desviaciones. Toma de acciones correctivas. Retroalimentarse de los ambientes externo e interno y monitorear el desempeño actual. Proceso de la planeación estratégica. A continuación, se presentan algunos elementos que se deben tener en cuenta para la construcción de un plan estratégico. Fase filosófica. En esta se formula la misión, la visión, los valores, las políticas institucionales y cultura organizacional. Fase analítica. Aquí se definen los objetivos corporativos y organizacionales. Análisis del entorno externo e interno. Y la determinación de estrategias para la consecución del cumplimiento de los objetivos. Fase táctica u operativa. Comprende la definición del plan de acción, actividades y presupuesto para la implementación de dicho plan. En general, la elaboración de un plan estratégico hace parte de un proceso metodológico que se aplica al funcionamiento de las instituciones y a sus procesos internos.